¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sianahí por si no me conoces y el día de hoy estoy en la Isla Santaia. Estamos haciendo un recorrido pasando un domingo súper chévere así que quiero que se vengan conmigo. ¡Vengan, acompáñenme! La Isla Santaia se encuentra en el río Guayas frente a la ciudad de Guayaquil. Para llegar a la isla puedes hacer este recorrido caminando en tu bicicleta o puedes alquilar una bicicleta si deseas. Ya vamos a empezar el recorrido en bicicletas. Angelina no se pudo montar porque no tienen con rueditas. Y yo tengo miedo en caerme porque la última vez que me monté en una bicicleta esto no terminó bien. Yo creo que también tenía que pedir una grande con rueditas como Angelina. Vamos a empezar. Ok, esto se puede descontrolar. Existen dos puentes para llegar a esta isla. Uno desde Durán y otro desde Guayaquil. Ambos son peatonales y para bicicletas. Pero también puedes llegar a esta isla mediante botes. A lo largo del puente se encuentran varios descansos con miradores hacia la ciudad. Actualizándolos, me caí. Ya me hice daño, ¿verdad? ¿Lo viste? No. Sí lo viste, estabas atrás mío pues. Pero en mi defensa un chico al lado mío también se cayó porque era una bajada. Yo no supe frenar, o sea yo solté la bicicleta otra vez. Se cayó peor que tú, así que no te quites. El aire que se respira en esta isla es muy pacífica y tranquila. Perfecto para poder salir a pasear con tus amigos, con tu familia y poder tener un contacto con la naturaleza de la zona. Creo que hoy escogimos un buen día para venir a la isla porque está nublado, no hay sol y eso es muy bueno porque hace menos calor, ¿verdad Angelina? Pero les hago una recomendación. Usen repelente de insectos y no se vengan en shorts como yo. Yo por eso me vine con repelente y en pantalón. Le acabo de picar un mosquito. Uy, siento que me está picando otro. Sí. ¿Son dos veces? ¿Te gustó? Me extraño que dijeras que sí. Vamos, te toca otra vez. Son dos veces. Me lo agarra bien a mí. Me impresionó Angelina. Le dije que si se quería tirar en esto de acá. Y me dijo, sí. Y yo, te voy a grabar. Yo no me voy a lanzar en eso. Está arriesgada la niña. Y ahora está ahí. Luego de un trayecto por la isla llegas a la ecualdea. Pero antes de entrar tienes que dejar tu bicicleta. En la ecualdea, aparte de una divertida bienvenida, puedes encontrar sitios para comer y descansar. Es una pequeña comunidad que vive en la isla y en su mayoría son los que trabajan en el lugar. Estas casas están hechas de madera y se abastecen de luz por medio de paneles solares. Ahorita estamos en la isla Santa y vamos camino a la cocodrilera a ver los cocodrilos y a darles de comer. Lo de darle de comer fue un chiste para Angelina. Realmente no está permitido darles de comer a los animales. Pero en esta parte es muy importante mantener a los niños tomados de la mano para evitar cualquier accidente. A pesar de que es un sitio seguro, siempre es importante prevenir. Nos metimos por un sendero que dice que si caminas 15 minutos vas a estar a un mirador. Pero creo que no vamos a ir porque estamos empezando a escuchar truenos. Ya que Angelina acaba de invocar a la lluvia. Así que nada, voy a ver un poquito. Está bien, es una exagerada. Pero bueno, ya nos vamos. Queríamos irnos en lancha, pero para irnos en lancha no debimos venir con bicicletas. Porque tenemos que entregar las bicicletas para que nos devuelvan nuestros documentos de identidad. Así que bueno, las lanchas serán para otra oportunidad. Hoy nos devolvemos en bicicletas. La distancia desde Guayaquil hasta la ecualdea es aproximadamente de 2,8 kilómetros. O sea, el recorrido completo sería unos 5,6 kilómetros. Es un recorrido perfecto para hacer un poco de ejercicio. Pero te recomiendo ir protegido no solo del sol, sino de los mosquitos y con mucha hidratación. Y bueno, chicos, este fue todo el video. Espero que les gustara el paseo como a mí me gustó. De verdad que tengo muchas ganas de volver. Comentenme acá abajo en los comentarios si ustedes han venido para acá o si desearían venir. Yo les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!